La séptima generación de BMW Serie 5 ha llegado a México y con esto la marca intenta posicionarse como el mejor sedán ejecutivo del mercado. Combinado con nuevos estándares de deportividad, tecnología y servicios remotos, BMW ha logrado traer al mercado mexicano un competidor de alto nivel. Una de las primeras características que la marca quiso dar a resaltar en su presentación el pasado 22 de marzo en Campo Marte es que pudieron reducir el peso del vehículo en 100 kilogramos gracias al uso de aluminio y aleación de alta resistencia que ellos llaman diseño Efficient Lightweight. A este vehículo se le implementó una nueva suspensión que combinado con un centro de gravedad más bajo y una carrocería más resistente a la torsión ofrece una mejor experiencia de manejo. Además cuenta con muchos y altos sistemas de conducción, por ejemplo Driving Assistant Plus que incluye advertencia de salida del trayecto, también tiene advertencia de cambio de carril, advertencia de colisión, detección de peatones con función de frenado, advertencia de tráfico cruzado delantero y trasero, prevención de colisión trasera, control de velocidad crucero con función stop and go, asistente de cambio de carril, asistente de mantenimiento de carril, con protección anticolisión lateral, entre otros. O sea, el carro está muy completo y se presta para un gran y muy seguro manejo. En su versión 530 tiene un precio de 889.900 de 4 cilindros, 252 caballos de poder, 0 a 100 en 6.2 segundos, 8 velocidades. El BMW 540 tiene un precio de 1.089.900, 6 cilindros, de 0 a 100 en 5.1 segundos, con 340 caballos de poder. BMW M550, precio desde 1.459.900 de 8 cilindros en V, turbo con tecnología BMW Twin Power Turbo, con 462 caballos y hace un 0 a 100 en 4.0 segundos. BMW Serie 5 incluye la función Remote Parking, en el que puede controlarse el vehículo mediante la Display Key, maniobrando los espacios de estacionamiento muy reducidos, de forma remota, o sea, sin necesidad de estar dentro del vehículo. Además de esto, la integración con Smartphones se optimizó aún más, no solo con las funciones de Bluetooth y carga inalámbrica, sino que es la primera vez que BMW incluye en sus modelos Apple CarPlay. Las nuevas funciones del nuevo Serie 5 de BMW pueden ser manipuladas mediante el controlador de última generación, iDrive Touch, el cual puede manejarse mediante comando de voz, control de gestos o también tocando la superficie de la pantalla central. Ahora le cambiamos a la canción, otra vez, le bajamos, le subimos. Sin lugar a dudas, un vehículo que demuestra que existe un nuevo nivel de personalización, donde hasta el aroma del carro puede ser modificado. A finales de marzo estarán disponibles el nuevo BMW 530 Sportline y el BMW 540, mientras que en un par de meses se encontrará también en distribuidores mexicanos las versiones i-Performance, M-Performance, 530i Sportline y el M550 X-Try. Sin duda, un sedán ejecutivo con altas expectativas. Más adelante lo tendremos en prueba de manejo aquí en Visión Automotriz. Deja tu comentario y síguenos en nuestra página de Facebook y con mucho gusto te responderemos.